Y la prueba de ADN practicada, los restos óseos hallados en una quebrada en el norte de Quito no corresponderían a la joven Juliana Campoverde desaparecida hace seis años. Su familia recibió los resultados la mañana de este miércoles tras dos semanas de espera. Los restos hallados hace dos semanas en la quebrada de Bellavista en el norte de Quito no corresponderían a Juliana Campoverde desaparecida desde el 7 de julio del 2012. Así lo demostrarían los resultados de ADN, según lo informó el padre de la joven Absalón Campoverde. El día de hoy pues nos terminaron de dar los resultados en la mañana del ADN. Prueba de ello hemos podido obtener que de las cuatro muestras que teníamos, dos de ellas son negativas y dos de ellas son indeterminadas. Las pruebas se realizaron a cuatro restos óseos, tres huesos y un molar hallados el pasado 10 y 11 de noviembre. Campoverde explica por qué dos de ellos se declararon indeterminados. Definitivamente hay cosas que no coinciden, hay cosas que sí y por ese motivo al no poder decir sí o no poder decir no, lo llaman indeterminado porque no hay un valor que nos diga exactamente si corresponden o no corresponden esas dos muestras. Resultados que aumentaron las preguntas de la familia de Juliana, pues las investigaciones llevaron a los agentes hasta esa quebrada, en virtud de las declaraciones del pastor de la iglesia a la cual asistía la joven, hoy detenido y principal sospechoso, quien relató que en ese sitio habría enterrado su cuerpo. Nos hemos quedado intrigados con esto, ya que se supone que el sospechoso se acogió a cooperación eficaz y para que esto funcione pues deberíamos haber encontrado los restos de mi hija, cosa que no ha sucedido hasta el momento. El 6 de diciembre se cumplen los 90 días de investigación previa, por lo cual señala que si hasta esa fecha no existe indicio alguno de su hija, no aceptarán la cooperación eficaz a la cual se acogió el detenido. En Quinto informó Adriana Rojas.